Bueno, aquí estoy debajo del puente que hay ya entrando a Vía Franqueza Que aquí subía yo con mis hermanos cuando éramos pequeños Mirad, he subido esta pendiente Y ahora aquí dentro intentaré bajarla sin matarme También solíamos sentarnos aquí Hostia, la bajada no recuerdo yo que fuera tan alta Bueno, era yo más pequeño y yo crecido Así que vamos a bajar sin matarnos Y menos me ha caído una señal Y me puedo coger Bueno, pues ya está, ya he pasado el puente Voy cogiendo Zombia Franqueza ¡Estamos en la puta!